Hola, hola mis amigos, un gusto en saludarlos. El día de hoy vamos a intentar vacunarnos. Hoy ya habilitado para la edad de 35 en adelante, vamos a ver si podemos lograr vacunarnos. Así que acompáñame. Bueno, el centro de vacunación más cercano que tengo por acá es el de Laupau. Así que vamos a acercarnos para ver cómo es el proceso para ingresar a lo de las vacunas. Lo primero que me han dicho es que la entrada es por el otro lado, como el que va hacia el Real Plaza, acá en Trujillo. Y no por esta que acabamos de ver acá hace minutos. Yo tengo, yo tengo en la mochila, gracias. Tengo también en la mochila, gracias. Bueno, según vemos ahí, es obligatorio, según las personas que están vendiendo ahí, el protector facial y un lapicero para firmar, me imagino que unos documentos, algo que tienes que llenar ahí. Ya nos vamos acercando a la posible colita. Vamos a ver allá al final. Hay otros centros de vacunación de un poco más larga la cola, vamos a ver acá cómo marcha esto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bueno, acá adentro nos hacen la revisión de esta documentación que tenemos acá y luego nos pasa a aquellas filas que están allá para ya hacer la inoculación. Gracias. 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 Gracias.